Podremos poner en marcha medidas excepcionales, acotadas en el tiempo, lógicamente, para reducir los precios de la electricidad a nuestros consumidores, a nuestra industria y a nuestras empresas. Y cómo precios que no suben, en realidad sí están subiendo. Les vamos a hablar hoy de lo que ustedes probablemente ya hayan visto. Se llama reduflación. Básicamente, pagamos lo mismo, pero por menos producto. Bolsas que contienen cada vez menos gramos. Les vamos a contar qué está pasando. Los Doritos tienen cinco Doritos menos. El Colacao, 50 gramos menos de Colacao. Las pastas, 40 gramos menos de pastas. Hoy les vamos a dar todos los nombres. Lo denuncia la OCU, lo están recogiendo ya. La prensa internacional se llama reduflación y es en realidad una subida de precios. Pagamos lo mismo por menos, sin enterarnos. Vamos a contarles todo esto enseguida y, por supuesto, vamos a asomarnos después. Hoy nuestra mesa será mesa de corresponsales. Vamos a asomarnos al conflicto de Ucrania. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! Los camioneros pactan esto, que haya una subvención de 20 céntimos por litro de gasoil. Esta era la parte del acuerdo que se había establecido. Y a partir de aquí se decía una ayuda que iba a llegar a todo el transporte, no solamente de mercancías, también de viajeros, hasta el día 30 de junio, que iban a pagar por una parte el gobierno, 15 céntimos los iba a pagar el gobierno, y otros 5 las petroleras. Las petroleras han comenzado una puja ya para atraerse a los camioneros. Algunas de ellas, Repsol, Cepsa, BP, están diciendo, si vienen aquí no serán 5, sino hasta 14 céntimos de descuento. Este era el acuerdo. Y esto era lo central de un acuerdo que contenía dos puntos más. Además de esos 500 millones de ayudas al combustible, se establecían 450 millones de ayudas directas al sector. ¿Qué significa esto? Significa que cada taxi, por ejemplo, iba a recibir 300 euros, cada furgoneta iba a recibir 500 euros, cada autobús iba a recibir 950 euros, y cada camión 1.250 euros. Con un límite, si una empresa tiene más de uno, más de 10, más de 20 camiones, el límite de ayudas son 400.000 euros. Todo esto completa, además, lo que se había pactado en un Real Decreto Ley. 140 millones más para digitalización y otros 120 millones más para asistencia, para mejorar parkings, estaciones de servicio, condiciones de transporte. Además de todo esto, a los transportistas se les extira el plazo para devolver créditos de 8 a 10 años más, en el caso del ICO, y se establecen dos, tres mejoras que ya se habían contenido en el Real Decreto Ley. Por ejemplo, esto. Cargar y descargar el género lo paga quien contrata, y no el camionero. El contratante se encarga de cargar y de descargar el género. El camionero no tiene por qué realizar esto. Segundo, además, si hay una subida de precio, desde el momento en que yo contrato el porte hasta que se entrega, si el carburante sube, esa diferencia también la paga el contratante y no el camionero. Y tercero, si el camionero tiene que estar esperando hasta más de una hora, a partir de esa hora, esa hora también la paga el contratante y no el camionero. Estas son las mejoras que se contienen en un Real Decreto y en un acuerdo firmado esta madrugada. Y esto era lo que debía haber desactivado. El conflicto que firman los representantes del sector, pero rechazan los convocantes de la protesta. Ha habido reunión esta tarde con el Ministerio y Odey Cachero. Lo que hemos visto es que los que convocan esta protesta dicen no van a acatar este acuerdo, así que la protesta continúa. Así es, Javier. Tras una reunión de dos horas, el Ministerio de Transporte y los convocantes de esta huelga no han llegado a ningún tipo de acuerdo, por lo tanto seguirá este paro indefinido. Así lo ha anunciado el portavoz de esta plataforma, Manuel Hernández, que dice que estas ayudas no están a la altura de la crisis, ya que el acuerdo al que llegó el Ministerio de Transportes con el Comité Nacional de Transportes de Carretera no les parece suficiente. Esas ayudas de 400 millones de euros no son suficientes y dicen que no cubrirían ni la mitad de sus costes. Según Manuel Hernández, la ministra se ha comprometido en un plazo de dos o tres meses a entregar un borrador de ley donde no se pueden contratar a pérdidas. Y esto tampoco convence a la plataforma, ya que dicen que lo necesitan de manera inmediata, no dentro de unos meses, por lo que dicen que continuarán estas protestas en diferentes puntos del país. Eso sí, abren la puerta en un futuro a volver a sentarse en la mesa con la ministra y negociar. José Antonio lleva 21 años en el sector. Su camión es el único sustento de su familia. Es la primera vez que lo tiene tanto tiempo parado, porque arrancarlo le supone un coste que no podría pagar. Si ahora mismo haces cuentas, ¿cuánto dinero ganarías? Trabajando, quiere decir verdad. Pues yo ahora mismo no ganaría nada. Yo creo que ya no levantamos cabeza. Yo creo que vamos a estar todavía peor y tendremos que vender los vehículos cada uno como pueda. Mal venderlos, sería mal venderlos. Tú eres padre de familia, ¿cómo lo estáis pasando? Pues recortando de muchas cosas, recortando. Y hemos pasado momentos mejores y peores de tener que irte a la carretera y no poder verlas. Eso es duro, es duro. ¡Somos transportistas, no terroristas! Los camioneros piden que los intermediarios no se lleven la mayoría del beneficio y que se abarate el precio del combustible. Alejandro sabe cuándo sale de su casa, pero no cuándo volverá. Es asalariado, pero conoce de cerca lo que están viviendo sus compañeros. Y ahora mismo si vas a echar gasolina, ¿cuánto dinero te dejas? Pues de un mes pasado a otro, vamos, yo no lo sé por mí, porque yo soy asalariado, pero los autónomos el mes pasado 1.500 euros más de gasoil. O sea, a lo mejor me voy a gastar 5.000, pues ahora gasta 6.500. Entonces esa es la ganancia que le quedaba al autónomo, 1.500 euros, que en verdad es que te queda menos que a un asalariado. No puedo dejar el ánimo, hay que seguir luchando por nosotros, por nuestra familia. Nos subimos al camión de Nacho. Estas semanas son las más duras para él desde que cogió el volante hace 30 años. Empezamos siendo una minoría, luego la minoría se convirtió en subversiva, los subversivos pasaron a ser de extrema derecha, después fuimos de Putin, y la única realidad es que somos la extrema miseria, a ver si cala, a ver si llega a quien lo tiene que oír, somos la extrema miseria. Y así, pues evidentemente nuestras vidas están rotas, nuestra economía está rota, pues no podemos ir a ningún otro sitio. Hay hoy muchos planos de lectura para el análisis, porque quienes tienen la representatividad, quienes se sientan, no están siendo avalados por quienes tienen la fuerza y la protesta en la calle. Hay ese plano de lectura en la representatividad, hay un plano de lectura en la crisis real que están viviendo los camioneros y los transportistas, y además todo lo que afecta a la cadena de valor. Hoy vamos a escuchar a toda esa cadena y vamos a tener mesa de directores. Hoy nos acompañan todos los diarios económicos, los grandes diarios económicos de este país. Cinco días, director, Vega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, compañeros. Amador, el economista, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Hemos invitado también al diario Expansión, que hoy no ha podido acudir, pero sí les quiero preguntar a los dos. ¿Esto sigue? ¿Esto no para? Mi sensación es que después de las ayudas que ha puesto el gobierno en la mesa y el complemento que voluntariamente las compañías petroleras han ofrecido a los camioneros, a partir del lunes la huelga se va a ir diluyendo muy poquito a poco. O sea, que esto sí se para. Sí, es mi sensación. Yo tengo la sensación contraria. Yo creo que el gobierno perdió el contacto con la realidad, perdió el pulso con la calle, y ahora salir de esta nos va a costar mucho dinero y mucho tiempo. Son José Antonio Vega, director de Cinco Días, Amador Guerrero, director del Economista, y les decía, tenemos en nuestra mesa de análisis a toda la cadena, desde el campo a las grandes superficies, los propios transportistas, las petroleras, los consumidores, déjenme que les presente a Inés Cardenal, que es la portavoz de las petroleras, de las estaciones de servicio, de la AOP, ¿qué tal? Muy buenas noches. A los camioneros, a Juan José Gil, secretario general de FENADISMER, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. A los que ahora mismo están en la distribución de alimentos, en los supermercados, José María Bonmatí, director general de AECOC, muy buenas noches. Muy buenas noches. A los consumidores, a la OCU, Enrique García, portavoz de la OCU, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y a los agricultores, a Lorenzo Ramos, portavoz de UCPA, ahora mismo, ustedes afectados también. Permítame que le haga la primera pregunta a ustedes, a los camioneros. Esto no se para, ustedes han firmado un documento, pero la plataforma que convoca la protesta dice, ¿esto sigue? ¿Esto sigue? ¿O esto se diluye? Esto, la carretera, es la que va a decidir si esto sigue o no sigue. Nosotros entendemos que el acuerdo es positivo, dentro de las posibilidades que tenía el Estado presupuestarias, hay que tener en cuenta que no es el único sector económico afectado por la subida de los carburantes, son muchos más sectores, el nuestro es el que ha tenido más visibilidad en la calle, en la carretera, pero lógicamente con las limitaciones que tenía el Estado, entendemos que es un acuerdo positivo, y en la calle a partir del domingo entendemos que, o en las carreteras, que se va a notar un mayor movimiento de vehículos, de transporte, y por tanto va a tener menos impacto el par. O sea que a partir del domingo esto empieza a diluirse. Efectivamente, el sábado es un día inhábil, a efectos del transporte, salvo de corta distancia, y es a partir del domingo cuando realmente veremos si ha tenido efecto el acuerdo y por tanto se reanuda la actividad. Digo que la situación es muy compleja, vamos a echarle un vistazo a los cruces de intereses que hay aquí de todos ustedes. El primero, entre los camioneros y las petroleras. ¿Por qué? Porque lo que nos ha ocurrido, y lo que ha dado origen y lugar a todo esto es que los precios se han disparado. Es verdad que los precios venían subiendo y mucho, desde hacía mucho tiempo, pero ahora mismo lo que tenemos es esto, lo que hemos visto es cómo el precio del petróleo con la invasión rusa se nos ha disparado. Este ha sido el pico, un 35% llegó a subir el crudo en la primera semana de la invasión y en la segunda semana. Es cierto que después cae, cae muy considerablemente, pero ha vuelto a subir recientemente otra vez. En total un 25% acumulado. Hay un zigzag del precio del petróleo, que sin embargo no es zigzag del precio de los carburantes. Es más, los carburantes no han hecho este movimiento de bajada, han subido y han seguido subidos ahí arriba. Estos son gasolinas y gasoil, y el precio se ha disparado un 25% e incluso más. En ocasiones, más que el petróleo, han llegado a subir los carburantes. Hasta el punto de que hoy hemos vivido esto. Hoy el gasoil ya es más caro que la gasolina. Esta es la situación y este es el primer motivo por el que los camioneros van a la calle y empieza la protesta. Y ahora mismo la gran duda es si este dinero, estos 20 céntimos por litro, son ayuda a los camioneros o, si están diciendo algunos camioneros, se lo embolsan las petroleras. ¿Esto qué? Señores, a los dos les pregunto. Esto es nuestro temor, y así se lo manifestamos a las tres ministras en la reunión de ayer. Nuestro temor es que esta subvención o bonificación no llegue efectivamente al transportista, sino que se quede en el camino de las petroleras. Nos han garantizado que la Comisión Nacional lo va a comprobar, pero hay que tener en cuenta que son 12.000 gasolineras las que hay en España. Eso conseguiría 12.000 inspectores controlando que esto se produce y esto es nuestra preocupación, que esto realmente llegue a quien tiene que llegar, que es el transportista. Bueno, comentabas, Javier, en los datos que veíamos, efectivamente veníamos de un mercado alcista. La crisis, la invasión de Ucrania por Rusia, lo único que ha hecho es tensionar mucho más un mercado que desde el año 2020, a medida que empezamos a recuperar la movilidad y las economías empezaron a crecer, estaba muy tensionado por una falta de oferta respecto a la demanda, pero respecto a si están los carburantes siguiendo los movimientos del crudo, aquí tenemos que hacer una distinción que muchas veces se omite en el debate. Siempre hablamos del precio del crudo, pero lo que realmente marca los precios de los carburantes en el surtidor son las cotizaciones de los productos ya refinados, de la gasolina y del gasolio en estos mercados internacionales. Y en estas últimas semanas han subido mucho más que el crudo. Comentabas, efectivamente, el gasolio ha superado a la gasolina porque la cotización del gasolio está disparada. Por tanto, los carburantes en el surtidor sí están reflejando los movimientos en los mercados internacionales. No hay una falta de reflejo. ¿Y esta acusación, la de el temor a que esto se lo queden y se lo embolsen ahora las petroleras? Yo creo que lo que hemos visto desde la noche de ayer, primero hay que decir que el acuerdo es muy positivo porque estábamos en una situación que estaba empezando a ser muy complicada, creo que el acuerdo es muy positivo y creo que el anuncio que han hecho algunas de nuestras asociadas lo que refleja es el compromiso una vez más de este sector con nuestro país, siendo conscientes de la situación que estaban pasando los transportistas y los consumidores y como se puso de manifiesto también durante el confinamiento en 2020 y creo que no tiene que haber ningún temor porque han anunciado descuentos directos a sus clientes como hacen siempre. Hoy, Repsol, Cepsa, BP, las tres que dicen no van a ser cuatro, no van a ser cinco sino hasta catorce céntimos. Tengo varias manos levantadas, los usuarios, los consumidores. Yo, Javier, quería aprovechar un poco la gráfica, que los espectadores tengan muy en cuenta esa gráfica porque sí refleja ese efecto pluma y cohete en la subida del precio de los carburantes, un efecto que se viene repitiendo cada vez que hay tensiones alcistas en el mercado. Por cierto, un mercado claramente especulativo, el del petróleo, el de la materia prima, con superpetróleos que van a un sitio o a otro en función de que se les pague más o se les pague menos. De eso somos víctimas todos. Pero sí que quería recalcar esa gráfica donde se ha visto claramente como esa OV que tenía el precio del petróleo en los carburantes, los surtidores, los consumidores, no lo hemos notado. Esto no solo lo dice la OCU, lo dice en reiteradas ocasiones la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia, donde hay mucha presión por esa subida en cuanto sube el petróleo, pero luego a la hora de la bajada esto no se traduce igual. Y eso es un perjuicio claro para los consumidores. No me tienen que pedir palabras, saben ustedes y se distribuyen ustedes. Aquí reina un poco la educación y la concordia o la discordia que ustedes tienen. Muchas gracias. Los cohetes y las plumas son una percepción que no se corresponde con la realidad de los datos. No ha habido nunca una sanción por cohetes y plumas. Como digo, en esa gráfica lo que falta es la referencia de la cotización internacional, porque entonces veremos realmente si se están siguiendo. Que no haya sanción no quiere decir que no exista la cuestión o que la administración sea incapaz de sancionar a quien hace ese comportamiento. Si tú analizas el movimiento de la cotización, insisto, del producto ya refinado, no del crudo, y del precio antes de impuestos en el surtidor y coges la serie que quieras, puedes coger 5 o 10 años. Yo he traído, ya sé que no lo van a ver los tres pecadores. No, no, sí, sí, lo estamos mostrando. De hecho, estamos enseñando ese plano. Pero, por supuesto, lo pongo a disposición. Se ve como en un periodo de 10 años las gráficas se siguen. Si hubiese cohetes y plumas, estas gráficas estarían, y estos son datos del Boletín Petróleo de la Unión Europea y cotizaciones internacionales públicas. Tengo a los agricultores pidiendo la palabra, tengo a los directores pidiendo la palabra. A mí me gustaría pedir la palabra precisamente en este momento, porque nosotros que lo que consumimos es gasoil agrícola, hemos visto algo que no lo hemos visto en la vida. O sea, hace 10 años, en el 2012, el barril de petróleo llegó hasta a 125 dólares y el gasoil agrícola lo más que llegó a subir fue a un euro, un euro cinco. Ahora, cuando el barril de petróleo ha estado en los 100, 105 dólares, nosotros estamos llegando a pagar a un euro 77. O sea, está el gasoil agrícola al mismo precio que el gasoil de automoción. Eso no ha pasado en la vida. No quiero hacer todo un debate sobre las petroleras, pero sí quiero darles la voz a los directores y vuelvo con ustedes. Vuelvo a la mesa enseguida. Pero, Amadora Llora, José Antonio Vega. Yo quería señalar que me parece siempre poner en duda a las empresas, ¿no? No sé por qué. A las grandes empresas parece que se llevan el dinero, tal. Es decir, aquí hay, habéis dicho, más de 10.000 gasolineras. Yo creo que hay un mercado de libre competencia en el que si de verdad hubiera margen, lo harían. Vamos, estoy convencido porque... Bueno, estoy convencido que es así. Pero, bueno, a ver, una cosa es sospechar y otra es demostrarlo, poner las pruebas. Porque no, es que se llevan el dinero, se llevan crudo. Han hecho un esfuerzo, 10 céntimos, algunas 14, como ha dicho Javier, para bajar los combustibles. Ahora, el gobierno les ha pedido voluntariamente, de esos 20 van a aportar 5 ellas de manera voluntaria. Entonces, está bien acusar a las petroleras, pero aquí no hay un problema de competencia. Pero hablamos de competencia. Hablamos de competencia. Hay una Comisión Nacional del Mercado de la Competencia que si no les habría abierto expediente... Ya les llevas sancionadas varias veces. Y con informes de vigilancia, cada dos años, que corroboran que esta situación de falta de competencia sigue existiendo. Lo que creo es que hay una crónica falta de competencia en el mercado de la distribución de carburantes en España. Crónica. Hay 12.000 gasolineras y, efectivamente, nosotros hemos hecho cuenta, un consumidor se podría ahorrar hasta 250 euros anuales comprando la más barata. ¿Pero qué ocurre? Que, de acuerdo con nuestras cuentas, solo una de cada seis gasolineras es barata. Y hay determinadas zonas en España donde es manifiestamente imposible ahorrar en la compra de carburante. ¿Por qué? Porque todo el entorno cercano tiene los mismos precios, precisamente los baratos. Y mira, fíjate, si cuando llega una gasolinera barata y se ubica en un lado, rápidamente se extiende la mancha de aceite de la competencia y bajan los precios. Eso no ocurre... Pero, oye, pero explica por qué la gasolinera es barata. Por ejemplo, en Mallorca... No porque reducen el margen, sino porque el producto es peor. No tienen los aditivos y no tienen los aditivos que tienen las gasolineras más caras. Yo lo noto... Eso de que es peor, básicamente, cuando aquí refina entre grandes empresas... Por supuesto que es peor. Y daña el motor, consume mucho más. Es que yo he hecho la prueba. He hecho la prueba echando gasolina barata y echando a la señora Cara. Y consume, haces mucho más kilómetros. En tu vehículo. Claro, bueno, sí. ¿Penadisme? Eso es. Oye, es de una marca normal. También podemos exponer... Y quiero darle la voz a cinco días. Quiero darle la voz también a la OPE, por favor. Mira, nosotros hemos sufrido algo, comentaba Lorenzo, en el sector agrario. Nosotros hemos sufrido una anomalía que nunca nos había pasado en todos los años que llevamos trabajando con operadoras de petróleo. Y es que las tarjetas de carburante que usan los profesionales, lógicamente tienen un consumo más grande, suelen llevar unos descuentos atractivos como los que ahora están ofreciendo. Se nos daba la paradoja que al ir a echar al surtidor una gasolinera, el precio que obteníamos final era superior que el precio que figuraba en el poste. Esto entendemos que no es fruto de la libre competencia, sino de una situación de manipulación final del producto. Esto es una prueba más de que la libre competencia en España no existe como en otros países europeos. Vega, y le voy a dar, por supuesto, la réplica a las petroleras, por supuesto que sí. A ver, yo creo que hay competencia porque hay mucho punto de venta, pero es verdad que si tú vas por las carreteras españolas te puedes encontrar con 80 o 90 kilómetros continuados donde únicamente hay postes de una sola compañía. Y a mí lo que más me ha llamado la atención de lo de esta tarde, después del acuerdo de madrugada, es que resulta que había mucho margen en la venta de los productos petrolíferos. Porque a la rebaja que financia el gobierno, que financia el presupuesto, las compañías han sido capaces de añadir en unas horas hasta 14 céntimos adicionales en el caso de alguna de ellas, otras 10, otras 12, además de los 5 que el gobierno les había pedido que añadieran. Por lo tanto, de repente, resulta que el precio del gasolio puede bajar hasta 34 céntimos. Con lo cual quiere decir que había un margen generoso en la venta de los productos petrolíferos. ¿Por qué no ha ocurrido hasta ahora? No hablo de la del gobierno, que creo que el gobierno ha estado desacertado porque ha entrado muy tarde a coger el toro por los cuernos y al final lo ha resuelto de esta manera. Pero me da la sensación de que las compañías tenían mucho margen de maniobra que no han utilizado en ningún momento. Amadora, yo ahora está... Ha venido calentito. Es que yo discrepo ahí. Bueno, déjeme que hay una pregunta directa a las petroleras, a la AOP. Voy por partes porque creo que hay muchos temas que aclarar. Comentaba Lorenzo un tema que es muy interesante. Se ha preguntado mucho en estas últimas semanas por qué los carburantes han alcanzado los máximos si el petróleo no los había alcanzado. Desde esos máximos anteriores del petróleo, que insisto, habría que coger las cotizaciones internacionales, pero vamos a hablar de crudo, ha habido fundamentalmente una subida de impuestos y de costes regulatorios. Y podemos citarlos, no quiero aburrir a la audiencia, subió el IVA en el año 2012, subió el impuesto especial de hidrocarburos cuando se armonizó al alza el tipo autonómico. Se creó un Fondo Nacional de Eficiencia Energética, han aumentado los costes para todas las compañías, no solo para otros sectores, también para el nuestro. Por tanto, no se puede comparar. No hay una regla de tres. Pero las cuentas de resultados de las compañías... Ahora también te voy a contar eso. Nos encantaría... Perdón, que no he oído. Las cuentas de resultados de las compañías... También te lo voy a contar. ...que no he visto yo que sean relativamente malas, sino bastante buenas en los beneficios que están teniendo en estos últimos tiempos. También te lo voy a contar. Respecto a las... Bueno, ya, perdón. No, 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 por Dios. Es que hay muchos temas. Bueno, pues respecto a eso, costes regulatorios e impuestos, eso es lo que ha provocado la subida. Respecto a la falta de competencia, yo lo siento aquí, estoy con Amador. En España hay más de 12.000 estaciones de servicio y hay dos modelos de distribución muy claros. Uno que apuesta por el precio y otro que apuesta por la calidad del producto, que, como dice Amador, está demostrado que es mejor, ahorra en carburante y, por tanto, en emisiones de CO2. Apuesta por el servicio al cliente, ofreciendo servicios añadidos que durante el confinamiento fueron muy importantes para los transportistas, que, por cierto, hay que recordar el esfuerzo que hicieron, y que apuesta también por la creación de empleo en nuestro país, porque todo esto que digo es empleo, 50.000 empleos directos. Y respondiendo sobre el margen, yo creo que todo lo contrario, no había mucho margen, hay mucho compromiso. Necesariamente estos precios no significan que las compañías y las estaciones de servicio ganen más. El consumo está cayendo. En el negocio de refino han aumentado exponencialmente los costes. La materia prima, el coste del gas, somos el principal consumidor de gas industrial de este país. Y sobre los beneficios, y ya termino, perdona, Javier, pero es que... Ha habido alusiones varias, luego réplicas necesarias. Nuestras compañías ya no son compañías petroleras, son compañías multienergéticas, que están presentes en muchos mercados energéticos de generación y distribución de otros tipos de energía. Y estos beneficios no tienen por qué venir ni del refino ni de la venta de carburantes que, insisto, que están pasando momentos muy difíciles. Y estos beneficios, además, son la garantía de que vamos a cumplir la neutralidad climática. Son la garantía de las inversiones que ya han empezado para transformar nuestro sistema de régimen, para ofrecer una alternativa eficiente para que todos los sectores, la agricultura, el transporte pesado, la aviación, se pueda descarbonizar. Voy a volver con ustedes. Y voy a volver con ustedes porque esto es solo el primer asalto, precio de los carburantes. Y esta es la primera de las crisis que tenemos con todo lo que tenemos abierto, la crisis de transportistas. Hay una segunda crisis, o eso al menos dice el Ejecutivo de representatividad, y es que quienes están sentándose en la mesa de negociación no son quienes están convocando las protestas en la calle, que son distintos grupos de representación de los camioneros. De momento, después de la reunión de esta tarde, la imagen sigue siendo en la calle esta. Protestas. Y una plataforma que dice que lo firmado por la Comisión del Transporte, FENADISMER, las demás patronales, no va a ser acatado por los camioneros de la plataforma. Así que tenemos, además de esta crisis de precio de la que acabamos de hablar, una crisis de representatividad. En la calle, los camioneros, la plataforma que convoca, dice lo que se han acordado. Son migajas, no van a parar las protestas. José Fernández, representante de esa plataforma, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Acaban de terminar ustedes hace un par de horas esa reunión con el Ministerio. ¿No aceptan ustedes lo pactado? ¿Van a seguir ustedes en la protesta? No aceptamos porque lo que han pactado no cumple las expectativas que nosotros estábamos pidiendo. Aquí lo que han hecho fue habilitar una subvención que nosotros nunca la hemos pedido. Nosotros lo que pedimos es una repercusión de los costes en los servicios que prestamos. Por lo tanto, esa situación no se va a dar y no podemos salir a pérdida, no podemos salir trabajando a pérdida. ¿Qué le han dicho a ustedes al gobierno? ¿Qué les ha dicho el gobierno a ustedes esta tarde? Nos ha dicho que muchas de las reivindicaciones que las recogen en el acuerdo este que han firmado, pero nosotros no lo vemos de forma inmediata y nosotros lo que estamos pidiendo es que se fraguele el acuerdo y que se pueda aplicar para poder desconvocar el paro. O después de 12 días nos dicen que llegan a un acuerdo pero no nos han llamado hasta hoy. Después de 12 días. El gobierno está diciendo lo sabe usted en fin, mejor que yo que tienen ustedes una intención política que hay ciertos grupos de extrema derecha que están liderando esta protesta y que esto ya no es una protesta económica sino una protesta política. No, no, eso no es cierto porque nosotros no tenemos ninguna connotación política. La política que nosotros defendemos es la política de transportes. Nosotros no tenemos ninguna vinculación ni con la extrema derecha ni con el centro ni con nadie. aquí en el sector del transporte está cada uno podrá tener su ideología política pero en definitiva lo que defendemos nosotros es poder cubrir los costes y poder trabajar dignamente con unas condiciones laborales que no las tenemos hasta ese momento y lo demás lo demás que puedan decir eso es todo falso. Señor Fernández yo planteo aquí y lo estábamos planteando en la mesa quién representa a los camioneros quién de verdad es el representante de los transportistas porque Fenadismer ha pactado esta madrugada una cosa creíamos que esto se aplacaba y se terminaba pero ustedes siguen con la protesta quién de ustedes es el representante legítimo de los camioneros vamos a ver no hay que confundir las cuestiones representante legítimo representante legítimo no hay nadie porque nadie puede acreditar la representatividad porque la representatividad en ese comité nacional se hace por listados no hay votación entonces cada federación de las que están incluidas en ese comité presentan unos listados el ministerio los filtra y se reparte el porcentaje de representatividad que tiene cada federación déjeme escuchar eso no es legítimo bueno esto es para que lo entiendan los 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 telespectadores esto es una especie de pequeño parlamento el comité nacional parlamento sectorial como puede ser un parlamento en el que están los diputados y cada cuatro años aquí ya son asociaciones que quieren formar parte del mismo a la cual están invitadas todas acreditan su representatividad efectivamente presentados listados pero estos listados luego son comprobados por la administración preguntándole a cada uno de esos transportistas para que confirmen si forman parte de las asociaciones que los han presentado por tanto tenemos acreditada la representatividad y confirmado por cada uno de los transportistas esto se produce cada cuatro años igual que en el parlamento nacional lo que no se puede pretender es intentar un partido político que no forma parte del parlamento formar parte de esa mesa porque no se ha presentado a su proceso por supuesto el gobierno se puede sentar a negociar con quien quiera escuchar a quien quiera pero no lógicamente dentro del cauce institucional que para eso está creado este parlamento que se denomina comité nacional del transporte señor Fernández a ver ese comité nacional del transporte no es lo que usted dice porque no se comprueba nada absolutamente y aparecen en los listados en los listados aparecen porque dentro del comité hay unos cargadores hay unos cargadores que esos cargadores cada transportista cargó en alguno de ellos y quedan sus datos allí y esos datos sin su consentimiento se presentan en el en el comité nacional se presentan a la representatividad y luego el ministerio no filtra uno por uno porque eso no es cierto filtra hace una muestra y reparte la representatividad a dedo eso no puede ser nosotros eso ya lo hemos denunciado ya desde hace muchísimos años José yo lo que les invitaría de verdad es que acrediten su representación que seguro que la tienen esto no lo cuestionamos porque además nos permitiría las asociaciones que agrupamos principalmente autónomos y pymes como es el caso de FENADISMER que tuviéramos más apoyo de otras organizaciones afines como ya lo estamos haciendo en el comité nacional no todos y efectivamente comparto lo que dice este señor tenemos los mismos intereses hay organizaciones que representan a grandes empresas a cargadores o intermediarios y otras que representamos al transportista de base como puede ser FENADISMER por tanto les invitamos a que formen parte porque esto lógicamente nos ayudará a defender mejor los intereses de los pequeños transportistas que son los que están más necesitados de que se establezcan regulaciones que mejoren sus condiciones de trabajo pues plataforma FENADISMER transportistas perdón a ver yo quisiera replicar a este señor que está hablando que parece ser que es de FENADISMER lo que quiero decir que como justifica como justifica ese comité nacional la legitimidad del sector cuando está todo parado cuando se paró todas las empresas de todas las federaciones que están incluidas en el comité nacional sus bases están secundando el paro porque tienen los mismos problemas unos y otros efectivamente porque el sector sobre todo los transportistas de menor dimensión y así lo hemos manifestado en nuestra federación les decíamos que aquellos que en esta situación les resultara menos económico seguir trabajando que parar parara efectivamente en eso coincidimos pero una vez que se llega a un acuerdo pues son los transportistas los que van a decidir si prefieren seguir parados o prefieren desarrollar la actividad José Fernández Plataforma déjeme que le haga una pregunta y cerramos la pregunta es se está diciendo aquí probablemente a partir del sábado domingo cuando el acuerdo se lea con calma esta protesta se diluye ¿usted cree que sábado domingo esta protesta se diluye? no no se va a diluir porque los acuerdos a los que llegaron pues tienen un trayecto muy largo y los transportistas no pueden salir a pérdida ¿vamos a salir igual que cuando paramos? pues no si no hay solución el paro va a seguir y seguirá hasta que se decida habilitar alguna medida que sea de aplicación inmediata y que sirva para aplacar este problema que tenemos en el sector que está generado básicamente por intermediarios que son los que contratan el 80% de las cargas y que no tienen los costes que tienen los transportistas directamente pues plataforma que convoca estos paros José Fernández gracias por estar con nosotros aquí en las claves un abrazo vale muchas gracias hay una pregunta y en esto os lo traslado aquí a la mesa de directores literalmente de no sé descoordinación o casi de representatividad democrática si yo estoy negociando con unos señores a los que han votado los camioneros pero pero los que están llevando la protesta son otros a los que no recibo estoy cometiendo un error o o si me pongo a negociar con los que están en la calle estoy abriendo la puerta que el que queme contenedores tenga la puerta de Moncloa abierta ¿cómo se resuelve esto? a ver yo creo que aquí lo que lo he dicho al principio desde mi punto de vista bueno desde el punto de vista economista ha habido una pérdida del contacto con la realidad no solo del gobierno sino del comité nacional de transportes por carretera ¿no? estaba hablando el representante de Fena Dismer vosotros al principio Juan José no apoyáis la huelga y luego sumáis porque ahora me lo dirás pero yo creo que reconoce que os equivocáis estos señores tenían el pulso de la calle y yo las informaciones que tengo es que hay una muy buena relación entre el presidente de la CTNC con la ministra con el gobierno y ha habido un cierto conchaveo en el que se pensaba que no iba a llegar a más y que se iban a arreglar las cosas y me parece que el gobierno cuando se para el país cuando ha habido el 60% de los camiones en la calle que el gobierno no se siente a negociar eso es una barbaridad porque hay miles ahora hay miles de personas en ERTE que pueden ir al desempleo empresas paradas el daño para el país es enorme enorme habéis perdido el contacto con la realidad el gobierno y vosotros como cualquier órgano o organización como la nuestra con base democrática al final son sus bases las que deciden si en un momento van al paro o no el primer día es cierto que no se acordó mayoritariamente ir al paro en función de las negociaciones que tuvimos el lunes pasado en las que no se concretaron medidas entendíamos que si teníamos que participar en el paro pero al final es nuestra asamblea la que decide en todo momento lo que hace y esto lógicamente no hay que cuestionarlo ni a nuestra organización ni a las demás organizaciones que forman parte del comité nacional Vega en conflictos como este donde determinados colectivos tienen un poder de presión muy grande con una sombra muy alargada porque pueden parar la actividad de todo el país como pueden ser por ejemplo también los profesores de educación básica que si se ponen en huelga las familias se tienen que comer a los niños y no pueden ir a trabajar en este caso yo creo que tiene una potencia muy fuerte y el gobierno tendría que haber atendido antes esas demandas y tendría que haber buscado fórmulas para sentarles en la mesa gobernar es gestionar la realidad tengan o no representatividad quien decide si la tienen o no en este caso ha sido la carretera como tú decías al principio hay cientos de miles de camiones parados y hay que atender hay que buscar una fórmula para hablar con ellos porque lo que no se puede es tener durante 12 días o los que vengan además de esos 12 parada la economía del país solo por aquello de que no tienen la representatividad ahora mismo la gran cuestión es después de escuchado todo si esto se diluye a partir de ahora a partir del sábado o el domingo o si esto continúa y qué efecto dominó genera todo esto vamos a echarle un vistazo sector a sector porque a partir de aquí este dominó efectivamente empieza a rodar se paran los camiones y pum primer sector este el sector primario el de los agricultores ganaderos pescadería marisco esto es lo que ha pasado en los mercas la entrada de camiones y la entrada de género menguó brutalmente durante los primeros días pero poco a poco según los datos de Mercasa se han ido reponiendo y devolviendo a la normalidad esos grandes mercas hasta el punto de que hoy apenas un 8% del producto falta sigue todavía faltando algún producto más sigue por ejemplo faltando el marisco porque las flotas no están saliendo no porque los camiones no estén distribuyendo y lo que está ocurriendo es esto el abastecimiento todavía está por debajo de donde estaba pero la compra ya no las ventas sí las ventas siguen un 25% por debajo lo que está ocurriendo es que los ganaderos no consiguen vender y y está pasando todo esto de puertas adentro en las explotaciones José Carlos sois el primer eslabón de la cadena de la leche vosotros los ganaderos ¿qué problemas os estáis encontrando con la huelga? Principalmente problemas de recogida y segundo problemas de abastecimiento de pienso ¿Habéis tenido que tirar producto? Sí hemos tirado en torno a 11.000 litros de leche es un producto precedero que al final puede estar en el tanque refrigerado a cuatro días pero al final hay que deshacerse de él que no vale para mandar al consumo humano la empresa no tenía forma de deshacerse de producto en fábrica y al final no podían recoger que no podían procesarlo el porcentaje de leche que los ganaderos han tirado hasta el momento es según el sector muy pequeño pero a quienes les ha tocado lo han sufrido en su bolsillo este mes tengo en torno a 5.000 euros menos de ingresos ya de por sí ingresando el total es casi inviable ahora mismo pues es prácticamente de una situación ya desesperada digamos el siguiente eslabón de la cadena son las industrias lácteas aquí la huelga afecta de manera desigual e intermitente lo que está absolutamente paralizado en las principales zonas es el transporte de producto terminado es decir leche de consumo yogures y quesos de largo recorrido hasta las zonas de consumo también las dificultades que tienen en las zonas de elaboración de productos lácteos es la dificultad cuando no hay imposibilidad de entrada de insumos necesarios embalajes envases palets tapones material para funcionamiento de las instalaciones en esta empresa gallega sí que han podido recoger los 800.000 litros de leche diarios nuestro principal problema es que no tenemos prácticamente capacidad de almacenamiento porque como veis estamos ya a un 90% de almacenamiento si no tenemos donde meter la leche pues eso nos condiciona lo que podemos fabricar yo tengo que este mes pagar igual a los ganaderos toda la leche que he recogido tengo que pagar la luz el gas a los empleados los impuestos tengo que pagar todo exactamente igual almacenes como este llenos y estanterías de algunos supermercados vacías así se encuentra el tercer y último eslabón son las consecuencias de la huelga del transporte en esta frágil y tensionada cadena independientemente del resultado del paro las consecuencias son realmente muy graves para el sector lácteo para la cadena láctea esta situación con la bolsa de oferta de producto terminado teniendo siguiendo con la actividad como es lógico de toda la cadena de recogida de elaboración y de producción realmente va a producir una presión de oferta que como decíamos difícil de digerir y el mal ya está hecho y todo en un producto esencial considerado de primera necesidad digo que esta noche se sienta aquí a la mesa toda la cadena de distribución agricultores grandes superficies supermercados quienes venden y consumidores como último eslabón les pregunto a ustedes ¿aguantan ustedes? ¿aguanta el campo si esta huelga se estira un poco más? ¿si aguanta un poco más? Nosotros entendemos las legítimas reivindicaciones que tienen los transportistas pero tienen que saber que nosotros somos un sector que estamos en una situación caótica el campo de hecho el domingo pasado más de 500.000 personas estuvimos manifestando en Madrid no sería por gusto y llevamos manifestándonos desde antes de la pandemia incluso paramos para garantizar el abastecimiento de alimentos o sea la situación es grave nosotros lo que no hemos entendido y nuestros responsables en comunidades autónomas han hablado con los responsables de los paros es que no se haya respetado los servicios mínimos de llevar pienso al ganado hay gente que no tiene pienso que le está echando la mitad o una cuarta parte de lo que tiene que comer el ganado porque no le llega que no se recoja la leche sinceramente creo o las frutas y verduras en la zona de Almería o las fresas en la zona de Huelva que se encuentran en plena campaña esto de verdad sinceramente nosotros tenemos que decirle a los transportistas que nosotros los apoyamos pero tienen que entender que a nosotros no nos pueden perjudicar les quiero preguntar en el supermercado porque en los supermercados ha pasado una cosa y quiero escuchar al señor Bonmatí y quiero escuchar a los consumidores ha pasado una cosa que es una mezcla de problema de transporte y pánico del consumidor porque estamos diciendo lo que ha ocurrido es esto el efecto domino y hemos visto primero el abastecimiento del sector primario pero es que el sector secundario el sector secundario ha vivido esto de repente tenemos la industria afectada en prácticamente toda España faltan piezas lo que están viendo son siderurgias metalurgias químicas donde han faltado componentes pero es que Mercedes-Benz en Vitoria ha tenido que cerrar Volkswagen en Pamplona ha tenido que cerrar Foren al Musafes ha tenido literalmente que extender los Eres y esta cadena y esta serie de en fin piezas de domino del sector primario agricultura secundario industria al sector servicios nos ha provocado esto un pánico entre los consumidores que ha disparado las ventas de productos envasados un 26% estamos comprando como si estuviéramos en pandemia incluso producto fersco ha sido tal la locura ha sido tal el miedo a que iba a cundir el abastecimiento el desabastecimiento que los supermercados han visto un 22% aumentar sus ventas los hipermercados un 28% aumentar sus ventas incluso el negocio online 17% arriba ha habido tanto miedo tanto miedo a que iba a faltar de todo que el aceite se ha multiplicado por 4 prácticamente quien antes compraba una botella de aceite de girasol se ha comprado 4 quien antes compraba conservas ahora compra un 45% más quien compra leche un 35% más quien compraba 3 cartones de leche compra 4 ahora droguería higiene ha habido ha habido literalmente terror en el supermercado y lo que hemos visto lo que hemos visto quizá no tiene tanto que ver con los conductores sino con los consumidores ha habido un pánico que ha dejado estas imágenes en los supermercados los estandes vacíos de este supermercado tienen mucho que ver con la huelga del transporte pero también con un consumo desaforado con el acopio de ciertos alimentos ¿habéis notado que desde que comenzó la guerra la gente ha hecho acopio de alimentos? Sí de hecho tuvimos que poner un cartel recomendando la compra controlada la leche pues bueno nosotros por ejemplo trabajamos con 4 o 5 marcas normalmente y bueno pues ahora nos llegan estas dos también es cierto que como la gente ha hecho unas compras exageradas pues lo que normalmente solemos pedir para tener reposición pues claro se agota en cuestión de días en la segunda semana de este mes compramos casi un 25% más de media entre supermercados hipermercados y negocio en línea que el año pasado me llevo esta porque no hay otra o sea yo me quería llevar leche semidesnatada y me tengo que llevar esta porque es la que hay los psicólogos señalan al gregarismo al intento de controlar algo de una situación que se nos escapa y al miedo como causas si actuamos desde el pánico desde la irracionalidad más profunda probablemente lo que generemos sea un poco eso un miedo acrecentado por la huelga del transporte no está viniendo todo lo que tiene que venir los precios son una pasada esto es lo que ha llegado hoy normalmente nos llegarían a lo mejor una media de 5, 6, 7 palés depende y hoy son 3 y hoy han llegado 3 y claro con sus correspondientes faltas una tormenta perfecta que aún así nos tiene que invitar a una reflexión nos vamos a morir de hambre como sociedad en España con nuestro consumo qué tipo de sociedad qué tipo de persona queremos ser José María Bonmatí Alcock consumidores señores y esto esto es culpa de los transportistas o esto es culpa nuestra bueno yo creo que en primer lugar y lo comentaba hay que poner en valor el esfuerzo que ha hecho toda la cadena no solo la distribución sino todos sus proveedores en garantizar que los productos llegasen a las tiendas porque la verdad es que y lo comentabas todas las reivindicaciones pueden ser legítimas pero no todas las formas de hacer valer esas reivindicaciones y la verdad es que 12 días de paro en un sector como el de la alimentación y productos de consumo tiene unos costes enormes y provoca también de cara al consumidor unos comportamientos atípicos comportamientos que ya se produjeron durante la pandemia al inicio de la pandemia y que el propio consumidor lo que pudo aprender es que la cadena es capaz de responder lo que hemos hecho en estos días ha sido un esfuerzo tremendo para que eso no pasara para poder garantizar el suministro pero al mismo tiempo también ha sido evidente que algunos productos podrían faltar y eso ha sido consecuencia de lo que un poco hemos visto en las gráficas al principio el foco estaba mucho más en el producto fresco y luego al irse alargando esa bola de nieve ha hecho que los problemas viniesen precisamente de productos transformados y en las fábricas yo creo que por lo tanto ha habido un gran esfuerzo conjunto para garantizar que los productos llegasen Las circunstancias son de incertidumbre no olvidemos que estamos en el peor momento estamos en un conflicto bélico a las puertas de Europa que tiene incidencia en España y además viene una huelga un parón absoluto nosotros lo que pedimos es respeto y responsabilidad estamos en una situación excepcional es cierto que hay reivindicaciones nosotros compartimos esa de que se eliminen impuestos temporalmente para abaratar el coste tanto a familias como a las empresas ahora bien hay que garantizar los derechos ¿se ha hecho alguna parte de acopio? pues sí evidentemente algunos consumidores han tenido un comportamiento distinto hay algunos consumidores que no han comprado papel higiénico en dos años se ha repetido lo que sucedió en la pandemia de alguna manera no había razones objetivas y nosotros así lo manifestamos para pensar que pudiera haber un desabastecimiento se ha demostrado incluso con huelga nosotros también queremos advertir ojo de otras cuestiones y es que muchas veces esto se tiene como efecto la subida de precios que ha sido enorme y llueve sobre mojado atención con la inflación sí evidentemente en los puntos de venta en determinado tipo de productos frescos hemos visto fundamentalmente en frescos ha habido una subida de precios ya veremos a ver qué ocurre el próximo 30 de marzo cuando se anuncie la inflación del mes va a ser seguramente histórica y ojo que estamos en la segunda ola de subida de precios los consumidores las familias ya estamos aportando un alto incremento de los precios que se va a ver agravado ahora José María Bonmatí ¿han aprovechado los supermercados los vendedores para subir precios ahora? Lo que han intentado y es donde se ha puesto todo el foco como decía es en tratar de que los productos lleguen a los consumidores lo que es cierto es que algún producto concreto y hemos visto el ejemplo del aceite de girasol lógicamente por la misión en Ucrania pues se ha producido un importante incremento pero lo que es importante señalar es que todo el esfuerzo de la cadena siempre es para conseguir que los productos lleguen al mejor precio y la demostración es el nivel de competencia tan fuerte que hay pero la acusación es distinta la acusación es decir saben que hay escasez incluso aunque no la sientan ustedes retienen producto y me suben el precio ¿esto es lo que ha ocurrido? No, en absoluto y fíjense que esto incluso igual que aparece en fake news en otro tema han aparecido también y eso es totalmente lo contrario precisamente este es un sector que prácticamente no estoca y que lo que entra tal cual sale y por eso sufre tanto cualquier parada pero subida de precio a vida objetiva eso se verá dentro de poco subida de precio concentrada en algún tipo de producto fundamentalmente algún producto fresco en la carne hemos visto ya aparte de otra subida en la subida del aceite de girasol un 32% acumulada no es de ahora no es un problema de ahora y ojo que este aceite de girasol se cosechó en el mes de junio cuando había otra situación totalmente diferente otra cosa es a los precios que se vende y otra vez y otra cuestión también por ejemplo en el aceite de girasol otros canales de aprovisionamiento Toreca por ejemplo varios restaurantes que han comprado en el aceite destinado a los consumidores precisamente por esa sensación de incertidumbre de que no haya producto cuando la realidad es totalmente distinta los datos de la distribución y la industria dicen que no hay razón para la escasez otro problema es el transporte UPA quiero venir a la mesa de directores ha salido subida de precios aquí yo creo que aquí es el momento precisamente y que además también los transportistas la están de alguna manera pues reclamando ahora es que funcione la ley de la cadena alimentaria para que se aclaren las cosas porque yo tengo un estudio te lo voy a dejar Javier luego para que veáis lo que han aumentado los costes de producción a los agricultores y ganaderos que en el mejor de los casos se ha doblado el precio de los insumos con respecto al año pasado sin embargo los agricultores cuando cosecharon el girasol cuando cosecharon los cereales los cobraron a un precio muy inferior de lo que ahora mismo hay entonces es necesario que haya transparencia porque aquí lo que hay es mucha especulación aquí hay gente que está ganando mucho dinero mientras otros nos estamos arruinando José María Bonmatí quiero ir a la mesa de directo yo creo que todos los sectores estamos viendo una subida importante de los costes energéticos de las materias primas y en general el sector de gran consumo lo que hace es un efecto de intentar frenar esas subidas a mí sí me gustaría comentar sobre las reivindicaciones del sector del transporte yo creo algún elemento que es muy relevante lo comparamos con la ley de cadena alimentaria yo creo que hay algunos temas parecidos como es por ejemplo que es un sector atomizado que hay muchas empresas que hay una cadena es verdad antes lo comentábamos más del 70% de las empresas de transporte son autónomos o tienen uno o dos asalariados pero lo que es verdad es que es un sector también que de alguna manera e independientemente de la representación que también es un tema pues hay que garantizar que tanto las ayudas como lo que los cargadores los usuarios del transporte pagamos por el transporte llegue no solo al operador logístico al flotista a la agencia sino llegue directamente al consumidor con lo cual esa transparencia sí que es necesaria para garantizar que todos los eslabones de la cadena reciben lo que les corresponde y eso no es fijar precios mínimos tampoco aquí a la mesa directores cinco días el economista ha habido subida de precios aquí durante todo esto eso es evidente esa es la ley más antigua del mercado escasez de oferta y exceso de demanda tiene que subir el precio eso es inevitable y es lo que ha ocurrido bien es verdad que como decía Lorenzo ha habido un incremento de costes generalizado en la producción que muchas veces han absorbido los propios productores pero es inevitable al final esa subida de precios que es lo que yo creo que realmente nos debe preocupar creo que ha sido Enrique que has hecho alusión a la inflación del mes de marzo podemos ir al 8 o al 9% interanual sin ningún problema y eso es lo que realmente nos debe preocupar o hay un compromiso a nivel nacional de todos los agentes económicos para frenar esa escalada renunciar a la mitad de la subida de los costes renunciar a la mitad de los márgenes si no nos vamos a meter en un lío muy gordo para los próximos años no para los próximos meses para los próximos años Amador bueno nosotros precisamente en el economista en el periodo en papel de mañana llevamos que la inflación en marzo va a superar los dos dígitos el 10% el 10% nosotros pensamos que va a superar el 10% creo que si es verdad que hay especulación no hay abusos yo pongo un ejemplo que conozco muy cercano es el aceite de oliva ¿por qué sube el aceite de oliva? bueno pues naturalmente si no hay aceite de girasol la demanda se traslada al de oliva todavía no está la cosecha del próximo año del de oliva pero si tienes determinada reserva si tienes mucha demanda pues te subes el precio claro que está aumentando en ese caso el que tiene aceite de oliva pues sí está aumentando el margen pero sí que quería decir sí que quería decir que no estoy de acuerdo con la propuesta que hace José Antonio que las empresas un pacto de renta es para que las empresas recorten los márgenes las empresas ahora mismo están tienen muy poco margen yo no había hablado de un pacto de renta y luego bueno pues me ha parecido pero ¿cómo las vas a recortar? tiene que ser que el gobierno ha hablado de un pacto tiene que ser una especie de compromiso implícito de todos los agentes de que tienen que renunciar a una parte los que suben los costes a una parte de esos costes y los que tienen márgenes a una parte de ese margen yo no estoy de acuerdo con los pactos de renta entre otras cosas porque no hay dos empresas iguales las condiciones de las empresas tienen que ver las con las otras y además tendríamos que ir en el caso de hacer un tipo de pacto de esos no nos podemos limitar a ver qué pasa con los salarios o qué pasa con los márgenes hay que ver qué pasa con los alquileres hay que ver qué pasa con las cosas dos cuestiones relacionadas con el aceite y la sustitución de un producto por otro qué es lo que hacen los consumidores en circunstancias cuando un producto se aprecia lo cambian por otro en el caso del aceite hemos pasado de un precio que podía oscilar en aproximadamente un 80 litros a un precio que en algunos establecimientos en algunos no en todos está en los 3 euros y qué mira el consumidor pues el aceite de oliva que está al lado y cambia uno por otro y eso hace que se aprecie también el oliva que ha subido un 30% en el acumulado y sobre la inflación una cuestión atención la inflación subyacente la que no tiene que ver con alimento y energía estaba en abril en abril del año 21 en el 0% en febrero está en el 3% y Amador ha apuntado una inflación que va a superar el 10% seguramente la subyacente mucho y atención que esa viene y tarda en irse no se va y a quién perjudica eso notablemente a los consumidores y especialmente perdona los más vulnerables que dedican la mayor parte de su renta a ese alimento básico hay una cuestión que les vamos a contar aquí y van a ver solo aquí y van a entender por qué solo aquí porque es verdad que ha habido subidas de precios pero hay consumidores que han tocado su máximo que ya no pueden pagar más por la pasta ya no pueden pagar más por el pescado ya no pueden pagar más por y esta semana Financial Times lleva esto como categoría le llama Shrinkflation o reduflación entiendan lo que es a ustedes no les cobran más los productos no cuestan más simplemente contienen menos seguimos pagando lo mismo pero el envase es ligeramente menos pesado donde antes pesaba 500 gramos ahora pesa 450 donde antes había 800 gramos ahora hay 760 no son cifras casuales se las vamos a contar enseguida pero esto es lo que se está notando ya en algunos supermercados al menos 20 marcas están aplicando ya esto la reduflación ligeramente menos contenido la bolsa de doritos por ejemplo tiene 5 doritos menos solo 5 pero 5 doritos menos y esto Borja Cacho esto ahora mismo es lo que está ocurriendo ya con muchas muchas marcas ¿no? Buenas noches mismo precio menos producto la OCU denuncia esta práctica como engañosa señala que más cara una subida de precios y como decías además señala varias marcas por ejemplo Danone en sus yogures introduce 5 gramos menos de producto o pastas gallo 50 gramos menos de pasta en cada envase y en muchos casos además ni tan siquiera se modifican los blister ¿qué es lo que dicen las propias compañías? pues que a ellas también les aumentan los costes de producción sus expertos en marketing además consideran más beneficioso más rentable mantener el precio pero reducir el peso ¿y qué es lo que pasa con los consumidores? pues que cada vez vemos que el producto cunde menos y que tiene más aire lo hemos comprobado en el siguiente reportaje ¿es algo que sueles consumir habitualmente? sí el salami ¿verdad? y también has cogido jamón salchichón y jamón en concreto de estas marcas en concreto ¿te has fijado si llevan más o menos producto? no hombre ahora viendo parece que le falta como una capa es que es el que cojo siempre entonces además que se ve que mantiene el precio sí mantiene el precio sí los fabricantes los fabricantes reducen cantidad ahorran costes pero mantienen precio venden más aire este fenómeno se conoce como reduflación en este super ni les advirtieron no, no, no no nos informan esto te lo encuentras tú cuando vas a colocar o a revisar un truco que enmascara una subida de precio en concreto el óculo lo calificamos como un engaño porque induce a error al consumidor piensa que está comprando el mismo producto que hace unas semanas unos meses y se está llevando a casa menos cantidad de producto por el mismo precio las marcas prefieren en coger producto porque según los expertos es lo más efectivo realmente estamos jugando con la percepción de precio podemos jugar desde el marketing y el pricing a que tú tengas la sensación de que no hay inflación y si racionalizas esa compra es mucho más cara una pequeña reducción de producto que supone un beneficio importante para las marcas y una inflación que no aparece en ningún estudio no hay nada ilegal en esto no es irregular esto simplemente es cada día más común y les vamos a enseñar algunos productos y algunos viejos envases porque estos son los viejos envases pero con nuevos pesos el envase no ha cambiado por fuera pero donde antes había 800 gramos ahora mismo ahora mismo si uno gira el producto resulta que resulta que ahora mismo lo que contiene de peso son 760 gramos faltan 40 gramos de producto y esto esto se hace en hasta 20 marcas en una cesta que ha detectado la OCU esto es lo primero pero insisto no lo único esto mantequillas lo que antes pesaba 500 gramos ahora si uno levanta la tapa del producto échenle un vistazo ahora lo que pasa es que hay 460 gramos donde antes pesaba 500 faltan en torno a 40 50 gramos esto es lo que está ocurriendo insisto no es irregular no es ilegal nadie está en prácticas ilegales en esto pero pero el envase que antes contenía más y por el que pagábamos X ahora seguimos pagando X pero contiene menos esto que se llama reduflación es tan sutil tan sutil tan sutil que échenle un vistazo al yogur estos son los yogures cada yogur antes tenía 125 gramos pero ahora hay que uno girar y buscar bien el peso del producto y segundo una vez encontrado ese peso resulta que aquí está hay que abrirlo y verlo el peso del producto ya no son 125 gramos ahora sutilmente son 120 faltan 5 gramos de yogur apenas nada pero 5 gramos de yogur por el que pagamos lo mismo recibimos menos insisto no hay ningún fraude pero pero los mismos envases ahora contienen un poquito menos insisto en todo tipo de productos porque todas las marcas están haciendo 400 gramos antes la merluza ahora ahora si uno mira está claramente indicado aquí pero ahora ya solo 360 ahora faltan 40 gramos de producto y esto se está aplicando producto tras producto tras producto esto esto es esto es una forma de ahorrar costes o esto o esto es algo más porque lo que les estamos enseñando son algunas de las marcas pero es que por ejemplo la que les comentábamos la que Financial Times contaba esta semana la bolsa de Doritos tiene ahora 5 Doritos menos son 10 gramos apenas pero es una reducción de costes para esta marca a esa bolsa sin 5 Doritos el peso le cae de 150 a 140 gramos ocurre lo mismo con las pastas el informe de la OCU dice literalmente que lo que antes tenía 500 gramos de pasta ahora tiene 450 y 50 gramos de aire ahora hay menos contenido esto que técnicamente se llama reduflación los consumidores están diciendo oiga esto es una tomadura de pelo esto es legal esto no es un fraude si pues a ver legales en la medida en que el fabricante es el que decide cuánto pone en el envase y cuánto cuesta ese envase la diferencia un precio por envase y un precio por unidad de medida que ocurre que se mantiene el mismo envase el consumidor piensa que está comprando lo mismo y no está comprando menos por tanto como para nosotros es claramente engañoso porque se puede cambiar o modificar el envase de forma que el consumidor aprecie ese pequeño cambio sin embargo esto no se hace y esto lleva a que el consumidor pues eso tenga esa sensación de que compra lo mismo pero en realidad hay un poco menos cuando dice un poco menos estamos hablando de cuestiones de un 10 o incluso un 15% y fíjate todavía hay algo todavía que hemos detectado en alguno de esos productos y es que bajaban el precio y decían que había una bajada en precio cuando en realidad si comparaba el precio por unidad de medida esto es el precio por kilo o el precio por litro era en realidad una subida en cubierta de precio Matiz si yo creo que en primer lugar de cara al consumidor y es difícil generalizar hay una información en todas las tiendas del precio por litro o por kilo aquí y que por lo tanto si puede comparar si ha habido cambio si el precio por litro o el precio por kilo ha cambiado y las razones para hacer un cambio de tamaño son muchas aquí estamos viendo ejemplos algunos son actuales y algunos son de hace bastante tiempo y que se han hecho ya por otras razones y no podemos comparar algunos que lo que hacen es por ejemplo adecuarse a una unidad de consumo que desde el punto de vista de la aportación o de sal o de grasas está más adecuada a la dieta hay otros que cambian porque hay un cambio en la tipología de hogares y porque posiblemente es necesario adecuarlo a eso hay muchas razones algunas son de marketing para hacer ese cambio pero en ningún caso hay una voluntad de engañar al consumidor no dos matices a eso a ver nosotros esto lo habíamos visto de forma puntual en otros estudios de supermercados en el último no en el último ya fue significativo por eso lo pusimos de manifiesto y luego respecto al precio es decir que ha habido más marcas que están haciendo esto sí sí además fijaros las marcas que hay que tienen muchos productos en el supermercado nosotros lo hemos hecho en un análisis de 273 productos que han realizado con su estudio de supermercado que no son pocos pero bueno es una pequeña muestra y respecto a lo que decía del precio por unidad de medida efectivamente todo el mundo los distribuidores cumplen e informan de ese precio por unidad de medida pero que ocurre que normalmente tenemos el precio en envase muy grande es el que vemos ese 5,99 y luego un pequeñito muy pequeñito los que tenemos presbicia no lo vemos ese precio por unidad de medida combatí y quiero ir a la mesa de directores yo creo que antes lo decía hay que poner en valor el esfuerzo que realmente el conjunto de la cadena hace para que los productos lleguen no solo buenos productos sino además asequibles y yo creo que el consumidor es muy inteligente y tiene una gran capacidad de poder elegir entre productos y entre establecimientos pero yo no me había no me había percatado de esto y es verdad que uno empieza a comer y dice uy ya ya pero es cierto que tampoco piensas faltan aquí 40 gramos esto no se percibe esto es práctica comercial como se está diciendo ajuste a formas más saludables o esto es sisar producto a ver yo le quería preguntar nosotros en Ecomista también lo hemos publicado no somos el final saltáis pero bueno estamos en ello no digo porque siempre Javier se fija en la prensa extranjera no pero por ejemplo yo te quería preguntar Lorenzo nosotros hablamos con un fabricante de galletas el otro día que la galleta se hace con cereales como tú sabes Rusia y Ucrania son los mayores productores de cereales del mundo de repente no tenía cereales para hacer la galleta y tenía que o comprarlo más caro o sustituirlo por otra cosa que también era más cara entonces ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué harías? porque aquí parece que es que estamos engañando estamos robando pero ¿qué harías? porque tú yo te digo tú eres el fabricante de cereales ¿qué haces? pero ¿tú crees que se está embolsando menos producto porque falta producto? ¿o se está embolsando menos producto porque aprovechamos que el cliente no se da mucho tiempo? a mí me lo dijo a nosotros contestó a ver Lorenzo la información que a nosotros nos trasladó el ministro de agricultura justo después de que pasara la invasión de Rusia en Ucrania es que todo el producto que tenía que venir de Ucrania para esta campaña ya estaba aquí en el puerto de Tarragona con lo cual había un abastecimiento garantizado de como mínimo 45-50 días con lo cual todo esto es de locura lo que ha pasado pero han subido los precios porque como no hay expectativa de que continúe lo acabamos de decir como no hay expectativa el otro día pero no me os vayáis que os estáis yendo a esquinas donde no estamos si te sube tu materia prima pues puedes hacer dos cosas el envase el envase que contiene menos esto es esto es práctica por en fin adaptarnos a motivos sanitarios o esto es que como el cliente no mira le ponemos 40 gramos menos pones menos producto no engañas a nadie pones menos producto porque tu producto que estás poniendo es más caro y por lo tanto y mantienes el precio con menos producto con lo cual sube el precio el economista si te atienes a la constitución y al código penal evidentemente no engañas a nadie es todo legal pero evidentemente es una práctica engañosa una práctica comercial engañosa eso es bastante evidente pero en todo caso yo quiero llamar la atención sobre una cosa quiero llamar la atención sobre una cosa esto que ocurre ahora esto que estamos llamando reduflación reduflación es también ocurre al revés ocurre muchísimo sobre todo en los productos tecnológicos lo hemos visto durante lustros enteros productos que no subían de precio y subían continuamente de calidad por ejemplo los coches los coches no son hoy más caros que hace 25 años o 30 años no lo son en términos reales y sin embargo han incorporado una cantidad enorme de cachivaches de prestaciones por ese mismo precio eso que se han llamado siempre los precios hedónicos es decir que se incrementaba la calidad y no subía el precio pero en este caso yo sí quiero dejar claro que evidentemente es una práctica comercial engañosa eso es bastante evidente aunque insisto yo creo que pero qué haces pones un permercado que tiene menos no, no pones nada el engaño está precisamente en no poner nada pero si tú pones el peso del permercado legalmente la empresa es soberana de decir cuánto pone y a cuánto lo cobra eso es indiscutible eso es así ahora lo que nosotros decimos oiga en el mismo envase y cambiándolo en pequeñito pues es engañoso ¿por qué es engañoso? porque el consumidor no lo aprecia porque tú has señalado bien que el consumidor claro está puede elegir y qué le decimos nosotros desde OCU a un consumidor mira el precio por unidad de medida que es lo que te va a permitir comparar los precios entre los distintos formatos paquetes marcas etcétera es engañoso está claro que esto es una práctica engañosa porque la gente está acostumbrada a llegar a coger el bote y saber qué es lo que hay y se lo lleva y para esto lo que hace falta es transparencia nosotros la venimos demandando tendrá que ser por la propia ley de cadena tendrá que ser quien sea quien lo investigue pero esto es una práctica engañosa de acuerdo con la transparencia yo creo que y lo has comentado Enrique hay libertad para que cada fabricante decida qué dimensión tiene qué peso y a qué precio pero también el consumidor tiene la capacidad de poder elegir y en estos momentos precisamente ahora hay una fijación y una importancia del precio clave por parte del consumidor estamos en crisis y por lo tanto esa elasticidad que a veces tenemos en el precio hay que ir con mucho cuidado con lo cual yo no creo además que sea una práctica en absoluto en general oído todo y leído todo insisto creo que hemos hecho repaso entero de la cadena de valor les agradezco a todos que nos hayan acompañado desde el transporte desde la agricultura a los supermercados las petroleras los consumidores y además de todo esto porque todo esto es solo combustible y lo que estamos pagando además hoy hay anuncio de la luz les hemos dicho al principio les vamos a explicar cómo les afecta qué significa lo que hoy se bautiza como la excepción ibérica porque la comisión europea le da permiso a España para cambiar las reglas del mercado eléctrico esto es lo que se ha pactado hace apenas unas horas en Bruselas Bruselas Marta Carazo qué tal muy buenas noches después de un debate muy muy largo los 27 reconocen finalmente que España y Portugal tienen una situación excepcional porque tienen un nivel de interconexiones demasiado bajo y eso les abre la puerta a poder tomar ahora medidas extraordinarias a nivel nacional para rebajar el precio de la electricidad dicen que tiene que presentar a la comisión europea una propuesta concreta probablemente va a ser en la próxima semana lo antes posible aseguran ambos países en la que detallen qué es lo que quieren hacer y cuánto tiempo va a durar y será la comisión la que valore si le da o no el visto bueno hoy Ursula von der Leyen ha dicho ya aquí que están de acuerdo en que desde luego hay que darle un trato preferencial a la península ibérica en cualquier caso van a ver si esto distorsiona el mercado van a ver si esto está de acuerdo con las normas comunitarias para el presidente Pedro Sánchez ha sido un debate muy complicado con algunos momentos incluso de interferencia pero que ha terminado con el logro que venían persiguiendo que cumple las expectativas ha asegurado que esto se puede notar en la factura de los consumidores ya en aproximadamente un mes bueno vamos a intentar traducir lo que hoy aprueba la Unión Europea la excepción ibérica cómo nos van a bajar el recibo de la luz hoy lo que se ha probado es una auténtica sopa de letras todo esto son las opciones que se han dado pero hemos traído a las claves a uno de los hombres que mejor conoce el sistema eléctrico en el país Jorge Morales de Labra ¿qué tal? muy buenas noches buenas noches para aclarar exactamente lo que hoy se nos ha dicho lo que se dice es que va a haber una excepción ibérica es decir España va a poder literalmente topar sus precios esto es como funciona se lo hemos contado ya a nuestro sistema mete energías más baratas más baratas hasta que entra el gas y cuando entra el gas el gas dispara toda la factura hoy lo que dice Pedro Sánchez es que se va a topar el precio del gas dice literalmente esto se va a fijar un techo para el gas vamos a poder lograr establecer un precio de referencia al gas con el cual se produce la electricidad y esto va a significar una caída en los precios sin duda alguna ¿qué significa esto? no se ha dicho 180 euros pero esto ¿qué significa para mí para ti para quien paga una factura de la luz? pues significa por fin una buena noticia que efectivamente se rompe de una vez por todas esta barbaridad que llevamos algunos denunciando 10 años públicamente de que todas las energías cobren el precio de la más cara a pesar de que la mayor parte de ellas tienen costes muy inferiores en el caso de España nada menos que el 70% de energía en términos anuales es renovables o nuclear cuyos costes son esencialmente los mismos que el año pasado y sin embargo como bien decías están cobrando cinco veces más que el año pasado la pregunta es evidente si ganaban dinero a 40 euros el megavatio ahora que estaba el año pasado cuánto dinero están ganando a 200 y pico y ahora ¿qué nos van a hacer? ¿nos van a poner un techo por encima de un nivel determinado la factura no subirá? no lo que van a hacer creemos por lo que ha dicho el presidente todavía ha hablado en términos muy genéricos hay que esperar al consejo de ministros del martes pero lo que creemos que van a hacer es que las centrales que queman gas para producir electricidad van a tener un precio de referencia es decir no van a poder superar ese precio ponte que efectivamente ofertarían en términos normales a 544 euros como pones ahí pero ahora les dicen mira tu precio de referencia es 100 y ahora hablamos si quieres sobre el precio de referencia ¿por qué es la clave? ¿cuál es el nivel? bien ¿cómo sería el funcionamiento? muy fácil ellas tienen que ofertar a 100 evidentemente al ofertar a 100 todo el mundo toda la factura baja cobran a 100 esto es una barbaridad o sea esto baja estamos hablando de 30.000 millones de euros anuales ojo es una cosa muy importante entonces todos cobran a ese nivel ¿qué pasa con las centrales de gas? que luego vienen a pedir la diferencia es decir va a haber una especie de segundo mercado una especie de repesca en el sistema eléctrico español y por eso Pedro Sánchez necesitaba la autorización de Bruselas y por eso tiene que ser conjunto con Portugal porque cambia completamente las reglas que a día de hoy son las mismas en toda la Unión Europea entonces lo que pide es una excepcionalidad para que España y Portugal que tienen un mercado que prácticamente es el mismo puedan hacer esa repesca y solamente a las centrales de gas pagarle lo que cuesta la energía mientras que a lo que llamamos los inframarginales es decir las que están por debajo del gas cobren ese precio de referencia que van a fijar así que de momento lo que hay es un precio que bajará sustancialmente la factura y no la opción que se había manejado hasta ahora de quitar definitivamente el gas ¿esto en principio nos abarata la factura o no? sí, pero la clave es lo que tú dices cuál será el precio de referencia ¿por qué? estamos viendo esta semana hoy mismo precios de 260 promedio en el mes tan loco que llevamos de marzo 280 euros el megavatio hora lo normal es tener entre 40 y 50 entonces claro ¿cuál es la referencia? cuanto más se acerca a ese precio medio de 40 o 50 mayor será el abaratamiento pero si lo dejan pongamos en 180 como se hablaba esta semana tú mismo lo decías en la propuesta inicial del gobierno español pues poco vamos a ahorrar algo ahorraremos porque ya además tenemos garantizado que pase lo que pase con Rusia y con Ucrania no va a subir de 180 pero no es lo mismo a 180 que en 50 o sea que la clave ahora mismo es esto va a bajar y cuánto va a bajar tendremos que esperar al martes esto a corto plazo a medio y largo plazo a medio y largo plazo atención a lo que también anuncia el gobierno el gobierno dice vamos a utilizar en la energía lo mismo que hemos utilizado durante la pandemia compras conjuntas no va a comprar gas España gas Portugal gas Alemania sino que la Unión Europea va a comprar gas de manera conjunta es evidente que tendremos que ir a compras conjuntas de gas que es algo que hemos defendido el gobierno de Portugal y el gobierno de España también es algo que espero se pueda abrir paso en el futuro más inmediato y es el poner un tope al precio del gas compra conjunta Jorge Morales de Labra significa también que como somos más los que compramos compramos más barato claro porque es que fíjate que he dicho los 544 del gas se los vamos a pagar al gas entonces si logramos que el gas en vez de 544 sean 300 o 200 también mejor para todos ¿por qué nos sale más barato la compra conjunta? muy sencillo nosotros por ejemplo en España voy a dar datos de España habitualmente hasta el cierre del gasoducto del Magreb el año pasado compramos el 50% del gas nos entraba por tubo por gasoducto y la otra mitad por barco venía por barco en Alemania no tienen regasificadoras no pueden traer el gas por barco en la península ibérica hay 7 regasificadoras somos líder en Europa en esto ¿qué pasa? que nos peleamos por los barcos Javier es que en este momento nos peleamos con los holandeses con los británicos con los italianos con los franceses por los barcos entonces lo que está diciendo la Comisión Europea es ya basta de peleas vamos a juntarnos todas las empresas europeas ojo que no son los estados que son las empresas europeas y vamos a hacer una compra conjunta a Qatar a Estados Unidos a donde sea a Nigeria también grandes exportadores de gas para tratar de obtener mejores precios esta segunda clave nos queda una tercera y esta es una tercera con un enorme signo de interrogación y es esto el gobierno dice se van a adoptar además medidas excepcionales medidas excepcionales significa un impuesto a las eléctricas estos son los beneficios que hemos visto Endesa este año 1400 Iberdrola 3800 Naturgy 1200 Acciona 332 Repsol 2500 millones en beneficios hoy el presidente del gobierno dice literalmente esto dice se van a adoptar además medidas excepcionales y temporales significa esto un impuesto se trata por tanto de una medida excepcional temporal que no supone subvencionar al gas en definitiva una medida que no distorsiona el mercado europeo de la electricidad Jorge esto significa un impuesto a las eléctricas yo creo que no hay que esperar la letra pequeña del martes pero fíjate que antes decía la clave está en ese precio de referencia que fijen claro estos beneficios extraordinarios de las eléctricas los llamados beneficios caídos del cielo ojo de las eléctricas y de las gasistas porque hay una gasista en particular en España que está comprando gas de Argelia a un precio mucho más barato que el gas internacional y sin embargo está fabricando electricidad está quemando ese gas para producir electricidad como si lo hubiera comprado como si fuera gas de barco que es cinco veces más caro que el gas que viene de Argelia por tanto esos beneficios extraordinarios se van a limitar depende del precio de referencia si el precio de referencia se mantiene en 200 euros el megavatio ahora la limitación de beneficios será mínima sin embargo si ese precio de referencia se acerca a los 50 euros todo esto se barrerá lo cual ya sería una gran noticia creo yo para el sistema energético español en principio descartado entonces esto descartado impuesto si al tope si a otras posibilidades de compra conjunta y la última que también es un sí es esto el bono social el bono social hoy no ha sido mencionado por el presidente del gobierno pero sí ha sido mencionado aquí por el gobierno este es el bono actual el bono actual cubría para los vulnerables el 25 para los vulnerables severos el 40% de la factura durante el tiempo del covid y pos covid ahora se ha ampliado hasta aquí el bono social se va a ampliar Jorge se va a extender a familias que hoy no tienen esa cobertura el problema que tenemos Javier es que si ese precio de referencia de que vuelvo a insistir una vez más es absolutamente la clave si se fija en torno a 200 vulnerables vamos a ser el 80% de las familias no el 10 porque el problema que tenemos en este momento en España es que el recibo de la luz no se puede pagar porque es el doble o el triple del que era hace un año entonces evidentemente hay que extenderlo yo creo que esto es casi obligatorio y además te voy a decir es obligatorio por una razón porque el tribunal supremo acaba de anular por tercera vez el mecanismo de financiación del bono social es decir el gobierno tiene obligación de restablecer el sistema de cómo se paga esto que recuerdo que hasta ahora lo estábamos pagando los ciudadanos a través de nuestro recibo de la luz porque decían que lo pagan las eléctricas en realidad como era un coste fijo las eléctricas lo que están haciendo es repercutirlo todas ellas en el recibo de la luz pero lo que en principio sí se haría es cubrir a más gente en cualquier caso eso parece que efectivamente se va a cubrir a más gente también hay que decir por ejemplo aquí cuando dices es el 60% no es el 60% del total de la factura es sobre una parte de la factura pues también se puede articular un mecanismo para que eso sea sobre una parte mayor se puede hacer para que en lugar de estar vinculado a ese mercado mayorista tan loco que ahora además va a tener esas modificaciones tan importantes esté vinculado a un precio fijo a largo plazo es decir todo esto evidentemente hay muchas mejoras posibles en el valor social y también efectivamente las esperamos el martes ya digo eso sí acompañadas de la gran mejora que va a ser de verdad tocar el mercado mayorista de electricidad ayudas compras conjuntas topes y precios de referencia no impuestos Jorge Morales de Labra gracias por traducirnos eléctrico al castellano castellano eléctrico gracias muy buenas noches un placer pendientes por lo demás de una situación que ahora mismo nos deja otro frente de batalla el que está originando también estas distorsiones el frente bélico nos vemos en el próximo video Créanme que es impresionante la hoja de servicios periodística que tiene quien hoy nos acompaña. Hoy vamos a cambiarle el formato a nuestra mesa de análisis y hoy vamos a hacer mesa de corresponsales. Porque quienes nos acompañan, en fin, me van a perdonar, pero lo han cubierto prácticamente todo. Ramón Lobo tiene en su hoja de servicios todo esto. Ha cubierto Croacia, Serbia, Kosovo, Bosnia-Herzegovina, ha cubierto la guerra de Chechenia, ha cubierto Albania, Filipinas, varios países asiáticos y era sustancialmente más joven en esta imagen. Ramón Lobo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y más delgado. Retirarte del frente te ha venido bien. Ha venido bien, aprendí a cocinar y aquí está el resultado. Hoy nos va a acompañar Ramón Lobo, hoy nos va a acompañar David Jiménez. Ha sido director del diario El Mundo y ha sido corresponsal en Afganistán, en Kachemira, en Timor Oriental, en Sri Lanka, en Pakistán. Es uno de los hombres que ha cubierto también todo tipo de conflictos. David, bienvenido y muy buenas noches. Muchas gracias. Es un placer teneros a los dos y a los tres, porque la mujer que nos acompaña es también una hoja de servicios periodístico absolutamente abrumadora. Ha cubierto Palestina, ha cubierto la invasión de Israel en 1982, ha cubierto la guerra de Irán-Iraq, de hecho fue la única mujer corresponsal en aquella guerra. Ha cubierto la primera guerra del Golfo, el conflicto de los Balcanes, experta también en Oriente Medio. Teresa Aranguren, bienvenida. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros hoy aquí. Estoy encantada de estar aquí. Ya les digo que hoy la mesa tiene autoridad periodística y les vamos a escuchar para leer todo lo que está pasando. Porque lo que está pasando tiene una novedad importante de última hora y atención a esto, porque Putin parece admitir su derrota. Esto es noticia de última hora, Rusia parece recolocar sus objetivos. El Kremlin anuncia que rebaja sus objetivos militares y que va a centrar su ofensiva ya no en toda Ucrania, sino solamente en la región del Donbass. Es información de última hora que el alto estado mayor ruso está confirmando a esta hora. Se menguan las ambiciones del Kremlin, se mengua la guerra. ¿Significa esto que empieza una guerra algo menor, un frente algo más escaso? Vamos a leerlo enseguida. Esto es lo último que se está diciendo a nivel oficial sobre el terreno. La última hora, ¿cuál es? Corresponsal, enviada especial, Almudena Ariza. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Buenas noches a todos. Bueno, pues las últimas noticias que tenemos es lo que ha dicho hoy el alto mando ruso, que sorprendentemente ha informado de que ellos consideran que al menos la primera parte de esta operación militar especial, es decir, la invasión, la habrían dado por concluida porque habría conseguido ya sus objetivos, que sería debilitar al gobierno ucraniano para poder centrarse ahora en su verdadero objetivo, que sería liberar el Donbass, esa región separatista y prorrusa del este de Ucrania. Esto es lo que ha dicho Rusia, que además ha reconocido por primera vez que han muerto 1.351 soldados rusos en este conflicto. ¿Y qué dicen los ucranianos? Bueno, pues sobre todo respecto a lo que está ocurriendo alrededor de Kiev, aseguran que están haciendo retroceder al ejército ruso, que están atacando sobre todo las líneas de suministro y que esto está provocando serios problemas de desabastecimiento. Pero lo que están diciendo también los análisis militares y la inteligencia occidental es que cuando se habla de un cierto estancamiento de las tropas rusas, realmente lo que podría estar pasando es que Putin puede estar reelaborando su estrategia, redistribuyendo las tropas para preparar quizá una ofensiva a gran escala en los próximos días o quizá en las próximas semanas. Hoy por lo demás ha sido un nuevo día de bombas y de ataques, sobre todo contra Mariupol, esa ciudad del sur del país que sigue absolutamente asediada y donde hay más de 100.000 personas que continúan sufriendo una auténtica catástrofe humanitaria. Así que ahora mismo lo que está ocurriendo es eso, se repliegan. Almudena, ¿y la situación humanitaria, la situación del personal allí, de la población allí, cuál es, en qué situación están ahora mismo? Pues mira, Javier, al final realmente yo siempre digo que las bombas y los destrozos se parecen mucho unos a otros, pero lo que desde luego es único es cada una de las historias de las personas afectadas. Y hemos conocido en estos días que llevamos aquí casi tres semanas efectivamente muchas historias muy potentes y que realmente nos han dejado huella y que también explican lo que está sintiendo el pueblo ucraniano que hace poco más de un mes estaban haciendo una vida prácticamente normal. La gente iba a la oficina, iba a sus trabajos, iba a la compra, iban a los restaurantes, iban al cine, al teatro, salían de copas. Bueno, ya ha cambiado radicalmente la guerra, su existencia, ¿no? Y os lo voy a contar, bueno, lo vais a entender muy gráficamente, simplemente con varias historias que he vivido hoy, varias personas que hoy mismo he conocido. Por ejemplo, Estena, en un supermercado, uno de los poquísimos que están abiertos en la ciudad. Yo he ido a comprar y me he encontrado con dos chicas vestidas de soldado, con un AK-47. Me he acercado a preguntarles, por supuesto no se les puede grabar, pero les he preguntado que qué hacían vestidas así, que cómo era su vida, que cómo habían cambiado. Una tiene 20 años, tenía 20 años, la otra 25. Me han dicho que eran esos estudiantes de medicina que estaban en la universidad y que ahora habían decidido ser soldados. Las dos con un AK-47 comprando yogures. Me ha parecido muy chocante, ¿no? Ellas me han dicho que no tienen miedo, que quieren defender a su pueblo. Y claro, yo como madre, pues lo primero que les he preguntado, sobre todo a la más joven, y que dice tu madre de todo esto, y me ha dicho mi madre, también se ha alistado al ejército. Por ejemplo, esta tarde hemos hablado con un hombre de 56 años aquí en Kiev. El hombre está solo, su familia se ha ido del país. Él no puede porque tiene que quedarse, ya sabéis que los hombres tienen que quedarse entre los 18 y los 60 años esperando a que el ejército les llame. Y habían destruido su casa unos misiles, un lanzamiento de unos misiles hace unos días. Y el hombre nos decía, ahora estoy solo, con mi familia lejos y con mi casa destrozada, ¿qué ha pasado con mi vida? Bueno, todo esto os lo cuento para que veáis de qué manera estas historias explican también el sufrimiento atroz por el que está pasando el pueblo de Ucrania y lo que ha sido y lo que está siendo lo que llevamos de guerra, algo más de un mes. Almudena, cuídate, un abrazo muy fuerte. Pido lectura aquí. Sí, parece que ha cambiado la guerra, que lo que iba a ser una invasión total se acaba de, en fin, convertir o conformar en solo una invasión del sur de Ucrania. O no, o esto es una treta. Es el principio del fin. ¿Un mes después empieza a terminar esta guerra? Yo creo que hay señales en muchas direcciones. Hace unos días en la televisión rusa, uno de los programas oficiales, se hablaba de que el objetivo era evitar que Ucrania entrara en la OTAN, evitar que tuviera armas nucleares y evitar la pérdida de Crimea. Es otra narrativa. Esto incide en la misma narrativa, pero también puede ser una trampa, también puede ser lo que decía Almudena, que esté organizando sus tropas. Lo que sí está claro es que en un mes de guerra ha perdido cerca de 10.000 soldados, entre 7.000 y 10.000. 10.000, si comparamos con Afganistán, 10 años de guerra fueron 15.000. Estados Unidos ha perdido 7.000 en la suma de Irak y Afganistán. 10.000 son muchos. Y aunque no tengas una opinión pública, sí son muchos. Y claramente hay dificultades militares. Yo no sé si va a intentar reorganizar sus fuerzas y atacar Kiev o no, pero sí lo que dices tú, está claro que el oeste se está olvidando de él y está yendo más del río Nieper hacia el oeste. Teresa. Yo es que creo que nunca ha habido intención de ocupar toda, de invadir toda Ucrania. Creo que desde el comienzo la justificación que lanzó Vladimir Putin para esta invasión fue defender a la población del Donbass y asegurar Crimea y asegurar que Ucrania no entrasen en la OTAN. Y el hecho de que hayan penetrado más al comienzo, yo la verdad que de estrategia militar sé muy poco, o mejor dicho no sé nada, pero a lo mejor tiene algún tipo de significado militar en el sentido de debilitar al ejército ucraniano, lo más que pudieran, para mantener su objetivo, que es el que ahora se dice, pero no es algo nuevo, es lo que desde el comienzo se dijo y que cuadra más con lo que pueden ser las aspiraciones o las necesidades o las reivindicaciones por las que Putin ha lanzado esta invasión. O sea, ¿tú crees que desde el principio el objetivo era solamente conquistar el sur del país? Me parece más lógico. Y que el objetivo del norte es simplemente distraer para al final... No sé si distraer o debilitar al ejército. Bueno, es una explicación, desde luego me parece más lógico, más acorde con lo que ha sido siempre la reclamación rusa, porque esta reclamación no es de ahora, esta reclamación tiene años, desde... pues llevaban ocho años en guerra en el Donbass. Pero hemos estado peligrosamente cerca de la frontera de Polonia, literalmente hemos estado a 25 kilómetros. Yo no creo que sea así, porque él iba a defender la población rusa, llevaba un barrio a Kharkiv, donde son rusos, Mariupol, donde son rusos, está atacando zonas rusas. Yo creo que hay claramente una lectura de dificultades militares, posiblemente nunca ha intentado tomar todo el país. A lo mejor también, no lo dudo, que a lo mejor también. Seguramente nunca ha intentado tomar todo el país, sino que buscaba una partición. Pero si quería solo el Donbass, hubiera entrado solo el Donbass, lo tenía muy fácil. Había una intención clara de, además, rodear la capital. Yo sí creo que sus intenciones iban más allá de esas localizaciones. Creo que Putin está siendo derrotado en todos los frentes. Lo que ha conseguido en este mes ha sido unir a la OTAN, ha conseguido unir a la Unión Europea, empobrecer a los rusos, ha conseguido que países que eran neutrales dejen de serlo, que Alemania vuelva a rearmarse con una inversión de 100.000 millones en armamento. Es decir, en todos esos frentes ha perdido. A mí lo que me ha sorprendido es la derrota militar sobre el terreno. Esos 10.000 soldados muertos, la cantidad de tanques que han sido destruidos y cómo incluso estamos viendo en los últimos días que está retrocediendo en algunas de las ciudades que había conquistado. Eso para mí es quizá la gran sorpresa y es lo que probablemente está haciendo que ahora esté buscando una salida que le pueda vender al pueblo ruso diciendo que los objetivos no eran nunca esos, cuando en realidad siempre fue derrocar y tomar la capital para desbancar al gobierno actual. ¿Estamos ante el principio del fin? ¿Ha empezado a terminar esta guerra? Hay un momento en toda guerra que tú tienes la posibilidad de vender como victoria a una derrota. Y seguramente estemos en ese momento. Pasado ese momento, ya la derrota es derrota. Hay momentos como que Abramovich va a estar mediando, que Zelensky pidió a Estados Unidos que no se le sancionara para que pudiera ser mediador. Putin que acepta a Abramovich como mediador. Seguramente estemos muy lejos todavía de una negociación real, que estemos a semanas y puede haber muchos combates y muertos. Pero se va dirigiendo poco a poco hacia una solución quizás dialogada. Un mes después es el principio del fin. Ojalá, ojalá, pero yo no veo señales en cuanto al discurso. Yo creo que si hay una prioridad y algo prioritario para ayudar a la población ucraniana que está siendo invadida y aplastada, es parar la guerra. Y sin embargo los discursos políticos que yo estoy oyendo, tanto de los líderes europeos, son como arengas militares, arengas patrióticas. Y a mí eso me asusta. Sé que además en momentos de guerra toda información la tenemos que coger con pinzas. Porque no son informaciones neutrales. El otro día le oí a Almudena, que además me encantó, eso es una señal de buen periodismo que a veces es muy difícil hacer en situaciones de guerra. Refiriéndose al bombardeo cerca de la frontera, los datos que se nos dan, porque hay que saber de dónde vienen y comprobar la fuente. Y esto también incluye las predicciones. Porque cuando hablas de un dictador como Putin en un sistema donde una sola persona está tomando las decisiones, es muy difícil hacer una predicción. Sí que parece que... Pero también perfectamente podría estar tomando tiempo para reorganizarse y lanzar una nueva intentona. En todo caso, con las pérdidas que ha sufrido, con el número de tropas que tiene, yo creo que queda clarísimo que no va a poder tomar la capital. Un mes después, un mes después, esta es la situación. Y un mes después, lo que tenemos es ahora mismo a Rusia diciendo que repliega sus objetivos, que la invasión total del país ya no es la prioridad ni el objetivo bélico, sino que estamos en el plan C de Putin. El plan A fue una invasión rápida, fue una conquista absoluta del país. El plan B fue, dada la resistencia que encontraba, bombardeos de artillería, hostigar a la población, una erosión lenta. El plan C ahora parece ser este, el de limitar la invasión al sur del país. Los tres planes de Putin, los tres planes de Rusia, nos han dejado A, B y C todo esto detrás. Quienes pensaban que la invasión de Ucrania iba a ser un paseo militar, se equivocaron. Tal vez subestimaron la capacidad de resistencia del ejército y el pueblo ucraniano. Nada que ver con la anexión en 2014 de la península de Crimea, donde Rusia tardó 23 días en lograr sus objetivos. Ahora, según los analistas, se están encontrando con una férrea resistencia y dejando patentes sus propias carencias. Varios altos mandos han caído en el frente y podrían tener problemas logísticos. Según pasan los días, Rusia intensifica sus ataques, especialmente centrándose en aterrorizar y hundir la moral de la población. Una estrategia que ya utilizó Putin en otras guerras. Ha pasado de un intento de hacer ellos también una guerra relámpago a una carnicería de civiles y una destrucción absoluta y sistemática de las ciudades que rodea. Avanzan con nuevo armamento. Estados Unidos mantiene que ya han utilizado armas termobáricas y teme que puedan recurrir a las químicas. Y que aunque eso parezca una señal de fortaleza, en realidad creo que podemos leerlo al contrario, porque indica que en términos de maniobra militar no es capaz de hacer caer esas ciudades militarmente. El Ministerio de Defensa ruso admite el uso de drones kamikazes y haber lanzado un misil hipersónico, el Kinzal. Dicen que para destruir un depósito subterráneo de munición antiaérea en Deliatín. Estos misiles pueden alcanzar objetivos de hasta 2.000 kilómetros y son indetectables ya que superan de 5 a 10 veces la velocidad del sonido. Maripol devastada por los bombardeos es clave para uno de los objetivos de Putin, dejar a Ucrania sin salida al Mar de Azov, para continuar después por el Mar Negro. Para eso está atacando Mikolaiv, llave que le abriría el paso a Odessa. Todo ello sin dejar de lanzar su artillería contra Kiev. Más de un millón de nuestros ciudadanos son mujeres, hombres, niños, que les hemos pedido que se queden en Kiev para defender la ciudad de los agresores. Zelensky lleva desde el inicio de la guerra pidiendo a la OTAN que cierre el espacio aéreo, una opción que rechazan porque implicaría extender el conflicto a una tercera guerra mundial. Se les sigue apoyando con armamento y ampliando las sanciones económicas a Rusia. En cuanto a la cifra de víctimas, como es táctica habitual en todas las guerras, ambos bandos afirman que han logrado bajas importantes en las filas contrarias. Sí hay bastante unanimidad en cuanto al número de muertos civiles, que ya superarían el millar. Más de 120 son niños y hay 10 millones de desplazados. No puede ser que esta guerra le salga gratis a Vladimir Putin. Y para asegurarse de que no será su familia quien pague ese precio, Putin ha puesto a salvo a su pareja y a sus cuatro hijos menores en una mansión blindada en los Alpes suizos. Ahora mismo lo que parece estar ocurriendo, esa es la última hora, es que la ofensiva que empezó así y que básicamente empezó a desarrollarse incluso antes de la invasión, los días 19, 20 de febrero, pero que después se mueve así, se mueve por el sur, e intenta conquistar toda esta parte del país, mientras teníamos ofensiva en el norte, porque hemos visto esas dos ofensivas a la vez, veíamos la ofensiva en el norte y veíamos la ofensiva en el sur, y hemos visto esas dos opciones casi de manera paralela, con algunos bombardeos cerca, muy cerca, extraordinariamente cerca de la frontera con la OTAN, que amenazaban con desbordar el conflicto hacia territorio OTAN, ahora, ahora Rusia dice, esto cambia, y esto es ahora el nuevo objetivo, ahora mismo lo que tenemos es una guerra que ya no pretende invadir todo el país, sino simplemente quedarse aquí. Es un cambio tan significativo que puede ser efectivamente una búsqueda de una salida honrosa por parte de Putin, puede ser el buscar una victoria mínima, o puede ser una estratagema y una tregua para después lanzar toda una ofensiva global. Lo cierto es que ahora mismo, esta es la situación y el cambio de escenario un mes después, mientras seguimos viendo imágenes como estas, bombardeos a la población civil, un teatro absolutamente arrasado como el de Mariupol, donde ha habido 36 víctimas mortales, 300 muertos hoy. Se dice 36 inicialmente, se dice 300 después, donde las imágenes que estamos viendo son literalmente de arrasar a la población civil. Y donde se comentaba aquí en la mesa, la información hay que tomarla con muchas, muchas, muchas pinzas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, allí en Mariupol ya no quedan corresponsales extranjeros, ya no hay ningún informador. Hoy tenemos mesa de corresponsales y de quienes han visto y vivido todo esto en el frente de batalla. Así que, os pregunto, hecho el análisis de lo que ya tenemos y de cómo cambia la guerra, si, visto eso, dos, esto es fiable. Si la información que tenemos es fiable, o si estamos al albur de las dos partes, propaganda rusa, propaganda ucrania. Bueno, en el lado ucraniano tenemos periodistas occidentales, que nos da una visión más profunda. En el lado ruso no hay periodistas occidentales, pero sí, toda la información hay que cogerla con pinzas. En Twitter tienes hilos magníficos de expertos en defensa, que, por ejemplo, hoy están hablando de una contraofensiva en Gersón, abajo, que sería muy importante, pero eso puede ser cierto o no. Lo que hay que hacer es leerla, te la quedas en la cabeza para tu análisis, pero no la utilizas o no la retiturías todavía. Dentro de los otros días veremos si es verdad o no. Yo creo que la mejor manera de protegerte de las cifras es contar historias de gente, que son los que sufren la guerra. Sí, sí. Yo soy muy gracia a los cálculos geoestratégicos. Generalmente hacemos composiciones que generalmente olvidan el sufrimiento del que estaba debajo de las bombas. Y en ese sentido, por ejemplo, ayer se cumplió un mes de esta guerra, pero ayer se cumplió 23 años de un ataque brutal, flagrante violación del derecho internacional contra Yugoslavia por la OTAN. Y yo muchas de las imágenes que he visto, salvándolas en distancias, porque aquí se ha entrado por tierra, pero yo he visto hospitales bombardeados en Belgrado y en Nis, por los aviones de la OTAN. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque creo que los europeos tendremos tendencia a sentirnos el centro del mundo, y no lo somos, hace ya bastante. Y también a dar lecciones de moral al resto del mundo. Y yo creo que es importante que tengamos en contexto lo que está ocurriendo y aprendamos lecciones de lo que ha ocurrido. He mencionado los 23 años del aniversario de los bombardeos de la OTAN sobre Yugoslavia, pero no nos podemos olvidar de Irak. ¿Quién invadió Irak? Pues, digamos, los nuestros. ¿Y qué pasó con Irak? Un país destruido. Entonces, tenemos que tener esto en perspectiva también para aprender que cuanto más dura una guerra, más brutales, más atrocidades se cometen. Yo eso lo vi claramente durante toda la campaña de la OTAN en Yugoslavia. Cada vez el objetivo fueron los civiles, más claramente. Y en esta guerra está pasando lo mismo. Cada vez el ejército ruso toma a los civiles como objetivo porque no ha logrado la operación relámpago que pretendían. Bueno, en el caso de Putin, sí que él tiene una manera especialmente cruel de hacer la guerra. Su estrategia en Chechenia, en Siria, es cuando el gobierno o los militares no se rinden, castigar al máximo a la población civil para que lo hagan. Y lo hemos visto en Mariupol. Bueno, decíamos antes que sí, que ya no hay periodistas, pero ha habido dos reporteros de la agencia AP que han hecho un trabajo increíble, disfrazándose a veces de médicos para que no les atraparan los rusos y que han contado desde ahí la destrucción sistemática de ese lugar. Y eso se hace para avisar también a los habitantes de las otras ciudades y al gobierno. Si no rendís, esto es lo que os espera. ¿Qué ha ocurrido? Que a pesar de eso y de los ultimátums, si no rendís va a pasar esto y lo otro, los ucranianos han sorprendido diciendo no, nos vamos a rendir, este es nuestro país, no vamos a ser esclavos de Putin. Y eso es lo que yo creo que más ha sorprendido a las tropas rusas. El hecho de que toda esa intimidación, todo ese pasado cruel de Putin no haya sido suficiente para que hayan entregado las armas y hayan dicho aquí tienes, toma Kiev, no vamos a resistir más. Eso no ha ocurrido. Pero son creíbles, yo os planteo vosotros, que habéis estado sobre el terreno. Más allá del cliché este de que en todas las guerras la primera víctima es la verdad, más allá de todas estas cosas, las cifras que se están dando son creíbles. El ejército ucranio dice 561 tanques derribados, 1625 vehículos blindados que han caído, 1089 coches, 291 piezas de artillería, más víctimas mortales. ¿Todo esto es creíble? Yo no entraría en ese juego porque sí, evidentemente es una exageración. Lo de los muertos sí, porque los americanos hace una semana hablaban de 7.000. Un periódico ruso sacó 9.600, lo dijeron que habían sido hackeados. Pero yo quería decir algo sobre Yugoslavia. Cuando hablamos de los bombardeos de la OTAN se nos olvida lo anterior, que son cuatro guerras organizadas por Milosevic, miles de muertos, crímenes de guerra, genocidio en Bosnia, genocidio en Sevrenica. Esto era por Kosovo. Kosovo que echaron a la mitad a la población y entonces cuando interviene la OTAN. La OTAN intervino 7 años tarde y hubo ciento y pico mil muertos por eso. Yo tengo otros datos, ¿eh? Otros datos, pero bueno, es que... Yo recordaría... Yo estoy en 7 meses yendo quejándome. Y no se bombardeaba hospitales ningún hospital. No había un suicidio. Había una situación atroz. Eso es falso. Pero no se bombardeaba ningún hospital. Eso no lo hace. Hombre, pero si lo he grabado yo, ¿cómo me vas a decir a mí? Puede haber aún un accidente, pero no se bombardeaba. No, no, no. No es lo mismo que lo que hace Putin. Perdona. No se puede comparar la OTAN con Putin. El Pentágono justificó ese bombardeo diciendo que el ejército yugoslavo tenía material de guerra allí. Que no existía el ejército yugoslavo, era el ejército serbio, que empezó cuatro guerras. Perdona, existía Yugoslavia. Cuatro guerras, sí, antes del 80. No, durante los bombardeos, hombre. Me pasé toda la campaña allí. Yugoslavia, que era Serbia y Montenegro, que se quería ir. Perdona, nos estamos yendo del tema. Pero solo te quiero decir que los hospitales se bombardearon y lo reconoció el Pentágono. Volviendo a la pregunta de... Os quiero traer de vuelta. Yo la anécdota que recuerdo, por ejemplo, es en Afganistán, una rueda de prensa de Estados Unidos, de su ejército, dando unas cifras de toda la cantidad de muertos en una batalla, un grupo de periodistas irnos para allá, no ver los cuerpos y volver y preguntar oye, ¿qué ha pasado? Es decir, yo creo que las cifras exageran siempre. Siempre. Y los dos bándolas exageran. Y es muy difícil comprobar la realidad. Por supuesto, cuando tienes un régimen como el de Putin, si fueran realmente 10.000, ¿cómo va a admitir que en tan pocos días ha perdido 10.000 soldados? Es que eso sería terrible para él y pondría en peligro su propia permanencia en el poder. No lo puede admitir. Y por eso va a ser muy difícil que por ese lado conozcamos la realidad. Y por supuesto, los ucranianos van a exagerar las bajas del contrario porque es una manera de reforzar la moral de los suyos. Entonces, es muy difícil de comprobar, pero lo que sí hemos visto con toda la información de los reporteros que están ahí, con los vídeos, con todo, que las pérdidas de los rusos han sido muy significativas para lo que se esperaba. Lo que están viendo en pantalla son las urnas de cuerpos incinerados. Vamos a echarle un vistazo a eso que estaban viendo hace un segundito. Vamos a intentar volver a verlo. Que nadie reclama porque hay tantas víctimas mortales que lo que se hace es incinerar cuerpos, los que no se entierran en fosas comunes, y tienen todo un abanico y toda una amplia, amplia cosecha de esto que están viendo. De urnas con cuerpos incinerados allí. Esto ahora mismo son cadáveres que nadie reclama. Esta es la imagen de las víctimas a un lado de la batalla, al otro está la batalla rusa. Y para que esto no se vea y para que esto no se cuente, el ataque también a la prensa. Este es el ataque a uno de los grandes centros, grandes repetidores de radio y televisión en Kiev.